Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo los 10 mejores temas de Charlie García de la década del 70. Me vienen pidiendo que hable de Charlie García hace bastante tiempo, hace rato que no hablamos y yo prometí que iba a subir un video por mes de Charlie y este es el del año más o menos. Ustedes se darán cuenta que muchas ideas no tengo pero vamos a estar aclarando de qué se va a tratar este top. Este top principalmente es personal, me gustaría que ustedes mismos me dejen su propio top abajo en los comentarios y voy a tener en cuenta una cosa. La década empieza en el cero, por ende vamos a ir del 70 hasta el año 1979. No pusiste ningún tema de bicicleta porque salió en el 80, salió en el 80 y el 80 está dentro de la década del 80. Bueno, bien, entonces vamos a ir directamente, vamos a aportarnos bien y vamos a hacer lo que debemos hacer empezando en el puesto número 10, bien, con un tema que viene de su debut. Es casual, no es casual, cayó así, digamos, de una manera. Para mí el mejor tema del debut y mostraba que desde un primer momento Charlie García tenía una visión de la vida mucho más madura de lo que decía su DNI, de la edad que decía que tenía su DNI, que es cuando comenzamos a nacer del disco vida. El tema que cierra o tendría que haber cerrado el debut de Sweet Generis es un tema que con una idea parecida iba a recapitular más adelante y lo iba a hacer un poco mejor, pero lo que tiene cuando comenzamos a nacer es que es un tema impresionante, un tema impresionante. Por la letra, si bien suena naif en cierto sentido, como todo el debut de Sweet Generis, mayoritariamente estamos hablando de un tipo que era muy joven, que el rock en español estaba en pañales y que desde un primer momento con vistas a lo que era el estilo de Elton John, este es el tema más Elton John de Charlie y de su carrera, digamos, hizo un temazo impresionante, increíble, fabuloso y espectacular. Bien, sigamos. Bueno, el puesto número 9, nos vamos a otro debut, bien, pero en este caso vamos a un debut de la que es al día de hoy mi banda favorita de Charlie García y estamos hablando del genial Como Mata el Viento Norte del debut de La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros era un super grupo, digamos, tenía El Vasco, tenía La Hormiga, tenía Kutaiga y lo tenía Charlie, que eran cuatro músicos y tenía Oscarcito Moro, que eran cinco músicos impresionantes con mucha historia dentro del rock argentino. Y si bien Como Mata el Viento Norte tranquilamente es el tema más sui generis de todo el disco, digamos que te muestra cómo hubiera evolucionado el sonido de sui generis si no se hubiera ido para el lado de los sintetizadores, de los aparatos y de la locura que hizo Charlie en instituciones, bien. Yo siento que es más una continuación de Confesiones de Invierno que Instituciones esta canción, bien. Y a mí me parece fantástica. Aparte está Nito haciendo coros, María Rosa también aportando. Ahí hay parte de los desconocidos de siempre y el tema es un temazo alucinante. Y cuando le preguntaban a La Hormiga, che, ¿cuál es el tema más difícil de tocar de La Máquina de Hacer Pájaros? Siempre decía Como Mata el Viento Norte, es un quilombo. Los que saben de música lo deben comprender. Yo, como no sé nada de música, tengo un canal de YouTube hablando de ella. Bien como debe ser, más o todavía. En el puesto número 8 nos vamos a una canción que para mí refleja el excelente escritor que era Charlie García. Porque de una manera no obvia, con un tema que es casi una faula, digamos, pintó la realidad por primera vez como ninguno. Y no estoy hablando de canción de Alicia en el país porque salió en el año 1980. No entendiste lo que dije al principio. No, estoy hablando de tribulaciones. Lamento si ocaso de un tonto rey imaginario o no. Lo que pasa en Alicia, que todo el mundo babea y yo también babeo porque es un temazo espectacular. Charlie ya lo había empezado en este disco y lo había empezado en este tema. Bien, que muestra la violencia que tenía Argentina tanto de un lado como del otro. Porque recordemos que en ese tiempo todavía no estaba la dictadura militar que todo el mundo conoce de Videl y qué sé yo y qué sé cuándo. Estaba apareciendo la triple A. Bien, y eso conllevaba que de los dos bandos, habiendo supuestamente una democracia, supuestamente la violencia se vivía en la calle, la violencia se vivía en todas las formas de la sociedad de la década del 70. Y eso, tribulaciones, lamento si ocaso de un tonto rey imaginario o no, hasta dentro de su título tiene un doble sentido. Y para mí como tema es alucinante. Nito, no te mueras nunca, Nito, porque este tema también lo haces grosso vos y con tu interpretación vocal. Y aparte, algo que me gusta mucho, las voces corales tipo progresivas que hay, es un poco en joda. Yo lo siento como que se estaban divirtiendo mucho haciendo esta canción, las voces y qué sé yo, y hacerla lo más exagerada posible. Bien, y este tema es alucinante y es el octavo mejor tema de Charlie García en la década del 70. Bueno, la séptima, acá voy a estar un poquito solo. Acá van a decir, sube un tabinien de humo, qué sé yo, escuchame, ¿cómo vas a poner este tema? Ni siquiera es uno de los mejores del disco. No es uno de los mejores del disco porque no fue un hitazo de un disco que está lleno de hitazos. O lleno de canciones que se reconoce mucho más que esta. Pero para mí, el tema que define el sonido del segundo disco de Cerú Girán no es ni La Grasa de las Capitales, no es ni Frecuencia Modulada, no es ni Perro Andaluz, ni es el tema que le da título al disco, sino Los Sobrevivientes. Los Sobrevivientes es un tema que había que tener unos huevos de acero para cantar en el momento en el cual sale este disco y aparte sacar cosas de Piazzolla, sacar cosas de un rock que no era normal escuchar en ese momento. Bien, se puede decir que de alguna manera Charlie estaba... Yo creo que este tema es uno de los más garcía que vamos a ver en la lista. Mucho más que temas mucho más reconocidos de él. ¿Por qué? Porque este tema sí no lo hubiera podido hacer nadie más dentro del rock. Bien, porque tiene toda la esencia del tango argentino llevado a una canción que es completamente... La lírica de este tema es alucinante. Alucinante. La melodía es alucinante y el falsete de Charlie para cantarla también tiene ese dejo de desesperación que seguramente estaban viviendo Los Sobrevivientes. Un tema que musicalmente te muestra por qué Seru Girán fue una de las mejores bandas que existió en este país sin discusión. Bien, un tema hecho derecho fabuloso y que lo mejor, lo mejor de un disco increíble como La Grasa de las Capitales que no se van jamás. Bien. Vamos al puesto número 6. Ya entrando en lo que tiene que ver el Ecuador. ¡Qué boludece! ¡El Ecuador de la lista! ¿Vieron? Bueno, es... Bueno, tenemos que hablar de un disco que hasta ahora no hablábamos. Para mí, el mejor de la década del 70 de todo el Canon García y uno de los mejores de rock de este país sea en la década que sea estamos hablando del segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros y en este caso con qué se puede hacer salvo ver películas. Un tema que debe de estilo... A vos si te gusta este disco en particular tenés que escuchar Stilidan. No hay salida hacia otro lado que no sea Stilidan. Y lo que logra en este tema es una alegoría sin necesidad de ser tan directo como con los sobrevivientes de hablar de lo que pasaba en la dictadura. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Estar encerrado en tu casa clavarte una película que encima estaba censurada y vos terminabas viendo lo que los censuradores querían y aparte darte cuenta de que el mundo era... o mejor dicho, el país era muy claustrofóbico en esa época, ¿bien? Que cuando salías a la calle parecía que te iba... era un acontecimiento increíble, ¿bien? Como que por salir te ibas a encontrar con una estrella de cine, ¿no? Más o menos. Y este tema musicalmente es alucinante. La base que tiene esta canción es a base medio latina, medio jazzística. Es de lo mejor que ha hecho García. No solamente en la máquina, sino en toda su carrera, ¿bien? Alucinante. Vamos a seguir y vamos a hablar del que es el segundo disco nuevamente de Sui Generis aparece y el que para mí es uno de los temas más desgarradores que yo escuché en mi vida, sea de García, sea del músico que sea, que es cuando ya me empiece a quedar solo. Cuando ya me empiece a quedar solo es la idea de cuando comenzamos a nacer pero potenciada y de un tipo que parece que pasaron 15 años componiendo. Pero no, ni pasó un año entre que hizo una y hizo otra. Acá entiende perfectamente lo que es la soledad García casi sin conocer a lo que es ser acompañado. Por ende tiene el doble de mérito. Y es un tema que vuelve a tener el tango más que nada en lo que es el dolor del tema no tanto en la melodía si bien se utiliza un instrumento ahí en algún momento aparece como un timo La voz de Charly hace que el tema pase por diferentes temperaturas y tengamos uno de los grandes temas de todo el canon García. Bien, vuelvo a decirlo a Nito muchas veces se lo deja de lado solamente, bueno, estuvo en Sui Generis porque tuvo suerte Nito Mestre. No, Nito fue muy groso para Sui Generis en lo vocal y en lo que acompañaba para que Charly se sienta cómodo al componer melodías. Bien, porque con esa voz podía llegar a donde quería Nito. Bien, eso es muy importante. En el puesto número 4 ya casi terminando lo estamos haciendo rápido y me gusta. Bien, es un top 10 nada más. Tenemos que hablar de un tema que para mí estamos diciendo mucho que Charly es un gran compositor de letras. ¿No? Es un, como siempre se dijo es un cronista de la realidad Charly García de una realidad de la más amarga que hemos vivido en este país. Y lo que logra y creo que esta tranquilamente puede ser la mejor letra de Charly García a nivel político es el show de los muertos de instituciones. El show de los muertos es un tema que hay que entenderlo en contexto porque hasta dentro del disco no está en contexto. Como ustedes sabrán y si no lo saben se los cuento y pequeñas anécdotas sobre las instituciones es un disco censurado. Les censuraron dos canciones que es Botas Locas y Juan Represión y algunas letras están cambiadas por pedido de los censuradores de la época. ¿Bien? Por eso cuando vos escuchás el disco hay frases como que no tienen no tienen sentido. Esto le pasa mucho al tema de instituciones al primero. Y el show de los muertos es Juan Represión viendo la realidad. Si ustedes ponen el tema Juan Represión y después ponen el show de los muertos se dan cuenta que están conectados los dos temas y es no vas a entender bien de lo que habla el show de los muertos si vos no pones a Juan Represión primero. ¿Bien? Y esto es un detalle que mucha gente obvia que no se sabe. Y entender al show de los muertos es entender a alguien que ya tenía incorporada la cultura de no tanto la dictadura sino de lo difícil que era políticamente vivir en Argentina viendo todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en un futuro. Porque este tema no solamente es bueno contando la verdad del año 1974 1975 1976 este tema es genial para avanzar los acontecimientos que iban a pasar después ahí está la gracia del show de los muertos ¿Bien? Porque había había represión había quilombo bárbaro se mataba gente en la calle pero lo peor estaba por venir y lo que representa el show de los muertos es lo peor que vino ¿Bien? Por eso es un tema alucinante ¿Y quién nos sintió un escalofrío en la espina dorsal en cuando Charlie dice ¿Qué es eso rojo de su pantalón? ¿Bien? Una frase alucinante simple chiquitita sí pero como tiene que ser un buen comunicador chiquitita sí no muchísimo más y vamos a entrar en el top 3 top 3 que acá van a llorar mucho pero por qué este top 3 no me gusta ¿Dónde está tal tema? ¿Dónde está tal hoda? Hacé la tuya abajo podés hacer la tuya y ahí nos agarramos trompadas sin ningún problema que es la idea digamos de alguna manera discutida en música pelearnos bien digamos y en el puesto número 3 ¿Vieron un disco que permítanme permítanme que les vaya mostrando esto este disco le pasa también instituciones son discos que son reconocidos porque Charlie está choreando a mano armada al rock progresivo seamos sin sí o no sí o no sí obvio como hacía todo el mundo en esa época más o menos entonces digamos que yo elegí el show de los muertos por ser una canción que se aleja de ese choreo mayoritariamente musicalmente no es progresiva per se ahora el tema A de vientre de las luces que es un tema alucinante y olvidado de una banda olvidada dentro de un tipo que mucha gente ni sabe que existe la máquina de hacer pájaros digamos que nos encontramos con la inspiración muy fuerte de y es de Pink Floyd y todo lo demás pero dándole un momento compositivo que un poquito Anderson y compañía enviarían que un poquito Water también le hubiera gustado a ver bueno me pongo escribillo también no digamos de alguna forma y que este tema voy a decir una exageración lo sé en Tears a Dios de Moon sería el mejor tema del disco money money time déjense nincha la bola a te vientre de las luces es un tema alucinante melódicamente a nivel estructuras música lo que hace la hormiga lo que hace la hormiga Hernández en este tema lo que hace es no creer él lleva toda la carga de la canción arriba a los hombros y después tenés a un tipo con el talento de Kutaya que Kutaya era Charlie era era el 10 era el 8 Kutaya el 8 que hacía jugar al equipo el 10 que cuando se iba se hacía el gil y pateaba el 8 la recuperaba digamos de alguna manera y después tenías al vasquito tocando la guitarra como lo dios después tenías a Oscarcito que es una bestia y en arte viene entre las luces todos destacan pero el trabajo de la hormiga y el trabajo vocal de Charlie porque a Charlie lo tenemos como un cantante que bueno sí está bien perdió la voz pero había momentos en los cuales él componía para la voz que tenía y eso tiene muchísimo mérito bien y hasta viendo las luces me parece de lo mejor de lo mejor y miren que tan buena es la discografía de Charlie de los 90 que ni siquiera es el mejor tema este porque mejor aún mejor aún es el fabuloso increíble y fantástico esperen que busco el disco viernes 3 AM viernes 3 AM cuando le dijeron a cuando le dijeron a Charlie che Charlie que te hubiera gustado componer de Luis y él dijo hortó por ejemplo no me acuerdo que otra cosa había dicho pero hortó y viste Luis como era más grande viste Luis era más 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 dijo yo hubiera matado por escribir viernes 3 AM es más Lennon y McCartney hubieran matado por escribir viernes 3 AM y acá a Luis al más grande de todos yo le doy la razón viejo viernes 3 AM es un tema que evoca muchísimas cosas yo creo que también está bastante mal entendido viernes 3 AM viernes 3 AM es un tema que no habla del suicidio per se el bang bang no es la pérdida de la vida sino la transformación es más a propósito se usa la onomatopeya para sacarle peso al drama que supuestamente se estaba transformando en el tema o sea si vos lo pensás también a ver tener un poquito de seso y llevas el caño a tu 100 apretando bien la muela no te vas a 3 no van 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 no uno ya te alcanza quedate tranquilo hace las pruebas si querés y después me contás no vas a poder pero después si querés me decís pero digamos de alguna forma que lo que tiene que ver con el bang bang es la transformación que necesita la persona para justificar todo lo que viene cantando Charlie durante el tema y es más genial como lo es Dargelos bien como lo es Bagazónicos entendió en 4am esto y habla de la transformación después de haber pasado por todas estas crisis estoy hablando de 4am de Bagazónicos del disco Miami que es la continuación de Viernes 3am si no escucharon Miami no sé que esperan esperan a que termine el video entonces Viernes 3am si vos lo tomás de esa forma te das cuenta que es una letra alucinante es una letra alucinante una letra que para mí traslada como pocas veces lo que es la crisis existencial de la adolescencia es eso Viernes 3am no muchísimo más bien los que quieran ver y los que quisieron censurarla en su momento te podés confundir podés caer en el error de decir epa es un tema que habla sobre algo serio pero en realidad es una transformación más que nada no más de 4 muchachos también ¿no? bueno lo que pasa es que no hay mucha gente que se ponga a pensar escuchando música no se queda con lo que dice todo el mundo y dicen ah mirá bueno y después cerrando para mí el mejor tema que ha hecho García en toda su carrera el mejor tema de todos los tiempos el mejor tema de la historia de la humanidad cuando venga Fito escuchame una cosa voy a decirte un disco diciendo no cuando venga lo marciano escuchame cuando venga lo marciano le tenemos que poner este tema y no le pones hipercandombe claro tenés miedo que se rajen a la mierda porque se aliento están todos locos o sea te pones eso y los marcianos una veo o rajan cagado de las patas o se ponen a mover la cola el pie que tienen pegado en el trasta no sabes lo que tienen pero se ponen a bailar viejo que lo que importa y hipercandombe es un tema a lu si no te inspirado en otros temas inspirado en lo que ustedes quieran me chupa reverendamente eso, porque todo lo que se pudo haber copiado de Hipercandombe Hipercandombe lo supera Hipercandombe es mejor que Camaleon, Hipercandombe es mejor que cualquier tema de Piazzolla Hipercandombe es mejor que cualquier tema de rock progresivo que anda dando vueltas por ahí, que Charly dice opa casita, como debe ser aparte, como debe ser Hipercandombe es es energía es esencia, yo creo que vos le das este tema a Seru Girón y no te lo sabe tocar vos le das este tema a un guitarrista como David León y no lo sabe tocar vos se lo das a un guitarrista tan versátil y tan genial como el Vasco y te lo toca, vos le das este tema a un bajista más que nada solista como Pedro Aznar y no sabe bien que hacer, vos le das este tema a una base rítmica como eso, Oscarcito Mori y la hormiga que las máquinas ellos son la máquina y te hacen una cosa perfecta y... mambo mambo bien, increíble acá cerramos el video con el mambo cerramos el video impresionante hipercandombe, uno de los temas de mi vida uno de los temas yo no he vuelto en mi vida a escuchar otro tema que me haga sentir lo que me hace sentir hipercandombe cada vez que lo escucho no, yo lo meto lo meto, escuchalo para andar a verte, ¿sabes qué?